Y sí, se están preparando con todo, con mucha sed y nos tocó un veranito espectacular, así que viene tremendo con la promo que les tenemos por este Día del Amigo y que vamos a seguir teniendo durante todo el mes. Bueno, ¿cuáles son las promos? Bueno, tenemos una promo de 2x1, o vamos a llamarlo el 50% de descuento en cerveza, todo en la línea de Estela, de Budweiser, Patagonia, Quilmes, Brama, todo lo que pueden ver en estas heladeras, entran también todos los que son gaseosas, como es la línea de Pepsi, 7up, obviamente van a ver algunos stocks que estamos quebrados que mañana ya llegan nuevamente porque ha sido un éxito esta propuesta y pueden aprovecharla, como les decía, hasta fin de mes. Está saliendo este con dos cocas, sale 1.900 pesos, también tenemos el de litro, tenemos incluso la de la coquita chiquitita, con la botella más pequeña, que está a 200, 300 pesos, perdón, se me hace ya una ensalada contando los números, pero realmente estamos sorprendidos con la cantidad de gente que le gustó, todo lo que estamos haciendo con la cerveza, así que más que agradecidos, les quiero agradecer a todos los que han venido, a los que están viniendo, a los que nos mandan por pedidos, estamos enviando también a domicilio, así que eso lo pueden aprovechar también, hoy estamos con dos cadetes, así que están llegando bastante rápido, el fin de semana lamentablemente no esperábamos semejante cantidad de gente para estas promos de cervezas, así que lamentablemente no pude hacer envíos porque no nos daban las manos para atender acá y lo que era el teléfono, pero ahora ya normalizamos, hemos sumado más gente para poder contestar todas las consultas. Bueno. Y hay mucho salame, hay queso también, lo vamos a hacer hasta el fin de mes. La gente a veces piensa que es pagar con QR o esa cosa, es una pavada, es entrar a una página de internet nada más, el QR lo que hace es dirigirlo a esa página, pero todo lo que dice, che, yo no entiendo, para eso somos un montón acá, para enseñarles cómo se hace, es una pavadita, es completar un nombre, un celular nada más, pero no es que tiene que tener lector de QR en el teléfono, no tiene que tener nada tecnológico, es algo muy sencillo. Tenemos Ron, tenemos Pulpas, tenemos la promo de Cernova, con 6 energizantes, estos que son importados de Estados Unidos, les quedan a 1300 pesos con 6 energizantes, está volando. ¿Qué más? Mirá, ahí están los Emirnov. El Gordon con dos tónicas, 1500. Heredero, 2500 herederos, regalamos las Pazos los Toros. Igual que Mito. Vino también tenemos dos por uno, en la línea Novecento, en la línea Nova, te podés comprar dos, te regalamos uno, exactamente, o sea, comprando uno te regalamos el otro, que por ahí la gente no entiende cómo hay cuatro por dos, dos por uno, el 50%. Muy bien, bueno, obviamente, acá en Ramírez, 1554. Estamos trabajando a la mañana, de 8 a 13 horas, también tenemos en el Río Servicio, la gente puede venir aquí a pagar todas sus facturas, pagar todas las boletas, y después yo hace la promo de cerveza. Y a la tarde estamos abriendo a las 19 horas. ¿Por qué a las 19? Porque estamos también trabajando en lo que es la Feria de las Colectividades, acá en la Costanera, con la Turquita, que es nuestra barra móvil, que estamos todos los días ahí también, por eso es que estamos un poco complicados para cuando era de vespertino, porque si no abrimos siempre a las 17 horas, pero bueno, este mes decimos abrir solo de mañana entre los servicios, y a la tarde dedicarnos de lleno a todo lo que estamos haciendo con la cerveza. Gracias. 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 Gracias.